¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo opinión sobre un tema que desde luego seguramente sea el que más debate cause ahora mismo junto a cómo Luffy va a salir bebito de esta situación. Razones por las que Yamato yo creo que no va a ser Nakama por ese eterno debate que hay entre Yamato y Karron Nakama, pues sobre esto va a tratar este videíto. Pero antes de eso Nakamas comentaros que este vídeo está patrocinado, ¿vale? Así que procedemos a la patrocinación y después vamos con el videíto. Y es que Nakamas este vídeo está patrocinado por la aplicación Project Z, una app que encontraréis tanto en la Play Store como en la App Store que consiste en crear foros, comunidades sobre prácticamente el tema que queráis. En esta aplicación puedes participar de diferentes maneras, tanto escribiendo posts de manera literalmente escrita, mediante audios, simplemente no participar de manera activa pero sí escuchando o leyendo los posts de los demás, tanto en los chats generales que os encontraréis como en post publicaciones que podéis crear vosotros o acceder a publicaciones de otros o incluso rolear para videojuegos dentro del propio chat de voz que se encuentra dentro de la aplicación donde con la sección de Meet podréis conocer a nueva gente pues de vuestros gustos. Básicamente vosotros ponéis qué clase de gustos buscáis de videojuegos, anime, arte, tatuajes, lo que queráis. Y la aplicación se encargará de rastrear gente que es totalmente afín a vuestros gustos. Así que Nakamas si queréis descargar la aplicación que os invito a ello lo tendréis tanto en un comentario fijado como en la descripción y accediendo con el código quinto, ¿vale? Vosotros ponéis quinto en ese código de invitación para poder acceder y crearos la cuenta. Así que Nakamas quedáis totalmente invitados a ello. Y bien Nakamas ahora vamos a empezar a romper corazones, ¿vale? Porque yo soy el primero que realmente como muchas veces he destacado prefiero que Yamato sea la Nakama pues porque me cae terriblemente bien. Es un personaje muy peculiar, tiene cositas diferentes dentro que podría aportar de manera diferente a la tripulación, digamos. Sin embargo, intentando ser lo más objetivo posible, yo creo que Carrot tiene todas las papeletas para ser Mugiwara. Aún así Nakamas, ¿por qué? Por los siguientes argumentos. Empecemos. A favor de Yamato hay que decir una cosa y es que es verdad que ella mismo en el último capítulo, penúltimo capítulo, ha declarado que quiere expresamente viajar con Luffy, que quiere salir de Onigashima y de Wano e ir con Luffy al mar. Esto es un punto bastante a favor para ella, o sea, es como que ha dejado clarísima la intención y Luffy obviamente no le rechazaría. Sin embargo, yo creo que esto es un poco como pasó con Oden y Shirohige realmente, que Oden vio en Shirohige, no por ser Shirohige, sino porque apareció Shirohige y vio en él la oportunidad de salir al mar, ¿vale? Que era el sueño de Oden y el que actualmente es de Yamato. Aún así está claro que Yamato quiere salir y que Luffy puede facilitarle ese camino, de eso está claro todo. Aún así, que esas sean sus intenciones no quiere decir que necesariamente eso se vaya a cumplir. En One Piece, algo que estaría muy bien que sucediera es que de vez en cuando veamos que algún sueño no se cumpla, para dar un toque real y duro a la serie. Es decir, que no siempre veamos cumplir los sueños, por ejemplo, con Ace pasó. Realmente, el sueño de Ace era hacer a Shirohige el rey de los piratas y vemos que no cumplió su sueño. Pues que justo una persona tan parecida, entre comillas, a Ace, que comparte paralelismo y cierta historia como es con Ace, pues que justo Yamato tampoco sea capaz de cumplir su sueño, a mí me parecería bastante interesante porque daría dureza a la serie. Aún así puede cumplirlo, pero de otra manera. Y es que se dé cuenta de que no necesita a Luffy para salir al mar y salga por su cuenta, a pesar de que, claro, no tienen opciones de navegación y eso sí que es un problema. Entonces, en principio, descarte esa opción. Otra opción es que no salga al mar simplemente porque muera. Esto también es algo que en alguna ocasión comenté que creo que es bastante interesante y es que puede ser que se sacrifique por Momonosuke, su hijo, ya que dice ser Kozuki Oden y podemos ver en cualquier momento que Kaido está a punto de asesinar a Momonosuke y Yamato, cual Ace en Marine Force, se pone por medio para salvarle. Aún así, en este caso, no quiere entrar en todo esto. A lo que quiere entrar son las razones por las que creo que Yamato no va a ser Muigwara. Todos los Muigwaras cumplen alguna especie de función en el barco. Todos sabemos que Nami es la navegante, que Frankie es el carpintero, que Usop es el francotirador, que Sanki es el cocinero, que el músico... Todo el mundo tiene alguna función dentro del barco. Yamato, que sepamos, de momento no se ha visto en ninguna situación que veamos que pueda potenciar. Es decir, a diferencia de Carrot, por ejemplo, que hemos visto que tiene grandes capacidades para ser vigía, puede subir en un momento súper rápido arriba y ponerse de repente a ver con su buena visión, puede bajar a advertir... Es decir, vemos que es un personaje que encaja muy bien dentro de la tripulación de los Muigwaras. Sin embargo, Yamato, en principio, no hemos visto ninguna función. Que es importante destacar, por cierto, que en cualquier momento del arco, porque todavía queda Onigashima para rato, puede darse un vuelco a la situación y empezamos a ver funciones de Yamato que se podrían aplicar en la tripulación. Sin embargo, de momento, Carrot para eso tiene todas las papeletas ganadas. Otro punto que yo considero bastante importante es que hemos visto que no tiene cohesión con todo el grupo, con los Muigwaras. Simplemente lo tiene con Luffy. Y ella solamente conoce a Luffy y cuando habla de los Muigwaras, habla de Luffy. No se ha encontrado con Nami, no se ha encontrado con Usopp, con Franky. Sí que tuvo un cruce, pero tampoco fue nada especial. Vemos que no ha habido, de momento, como una presentación grande de los Muigwaras. Que esto también repito que puede ser algo que se cambia a futuro. Pero en principio, creo que es muy importante. Brook, por ejemplo, cuando apareció, fue frente a todos los Muigwaras. El arco se desarrolló junto a los Muigwaras. Franky en el Neslov y lo mismo. Vemos que no es solamente con Luffy, sino con todos. Y aquí Yamato está actuando un poco por independiente junto a Luffy de vez en cuando. Y aquí viene la que yo creo que es la más determinante de todas. Y la que solamente con este argumento, para mí, yo por lo menos pienso, que no debería de poder entrar al barco porque pierde un poco de esencia de One Piece. Y es que Yamato, en principio, conoce toda la bitácora de Oden. Todo el cuaderno de bitácoras de Oden donde narra toda su aventura. Donde explica que Roger, al ver el One Piece, se rió y no sé qué y no sé cuál. Y cómo llegaron a Laugh Tale y no sé qué. Todo eso, en principio, está contado en el cuaderno de bitácoras. Es más, el flashback de Oden, que nosotros hemos visto en el manga, está narrado en función del cuaderno de bitácoras de Oden. Es decir, todo lo que hemos visto en el flashback serían cosas que Yamato conoce. Y claro, estaría bien que haya un Mugiwara dentro de la tripulación que conozca bastantes más cosas que el resto de los Mugiwaras. A mí no me lo parece. Una cosa es el tema de que el One Piece existe o no. Yo creo que todo el mundo sabe que el One Piece existe menos Luffy, porque Luffy, cuando Shirohige dijo que el One Piece existe, en ese momento estaba desmayado, entonces no se enteró. Sin embargo, todos los demás sí que lo sepan. Pero eso yo creo que es un caso un poco aparte y peculiar. Todo lo demás, los Mugiwaras no saben nada. Van en pelotas, como se diría, hacia el Aftail, a por el One Piece y demás. No saben nada. Sin embargo, Yamato tendría un poquitín más de conocimiento. Y es verdad que simplemente se lo puede callar y ya está. Pero no me parecería especialmente bonito que un Mugiwara supiera un poquito más que los demás. No sé, es como que creo que lo bonito de esta aventura no es simplemente que Luffy vaya descubriendo todo, sino que Luffy junto a sus Nakamas vayan descubriendo todo como un equipo, como unos Nakamas que son. Entonces que Yamato ya sepa algo a mí me chirriaría un poco. Pero entonces, a mí lo que me llama la atención es por qué toda la comunidad de repente como que se ha volcado mucho en Yamato Nakama. Y que yo repito e insisto, a mí me gustaría más Yamato que Carrot, pero es que lo veo demasiado claro que Carrot va a ser. Y ojo, que igual esto luego se puede tirar como de hemeroteca, digamos, de aquí a un año Yamato se une y este vídeo quedó como el culo. Pero puede pasar sin ningún problema. Aún así, sigo viendo a Carrot muy claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se ha desinflao con que cree que va a ser Carrot y más Yamato? Simplemente por el protagonismo. Y es que ahora mismo Yamato, y más a raíz del penúltimo capítulo donde dice que quiere ir con Luffy, además de eso, todo el protagonismo que está teniendo, pues claro, la gente empieza a ver más el enfoque en Yamato. Pero eso es simplemente por el momento en el que estamos. No sé si recordáis Whole Cake. ¿Quién no veía clarísimo a Carrot como Nakama? O sea, actuando como un Mugiwara más, con un estilo de combate muy peculiar. De repente el Zulong se monta el pasado triste en ese presente de Whole Cake. Es decir, con la muerte de Pedro, Carrot ya tiene un pasado triste. Son muchas cosas que vimos en Whole Cake que confirmaban un montón a Carrot como Nakama. Lo que pasa es que hemos llegado a Wano y hay tantos frentes abiertos. Hay un personaje como Yamato, pendiente de desarrollarse y demás. ¿Qué pasa? Pues que al final hace que nos olvidemos un poco de Carrot, la cual sí que es verdad que está teniendo muy poco protagonismo, pero que realmente está teniendo el mismo protagonismo que Franky, que Robin y que cualquiera. Ha tenido su uno versus uno, poquito protagonismo y ya está. Pero quiero decir, ¿Franky va a dejar de ser Nakama porque no estamos viéndolo pelear contra Sasaki? No, ¿verdad? Pues Carrot lo mismo. Ahora mismo casi todo gira prácticamente en torno a Yamato y a Luffy porque son los que están enfrentándose a Kaido, que es el principal antagonista de este arco y un poquito los Supernovas. Pero Carrot está pasando desapercibida como cualquier Nakama, menos justo Usopp y Nami, por ejemplo, que sí que están teniendo especial protagonismo por el tema de Zeus, Page One y Ulti y demás. Pero quiero decir, ¿qué diferencia de protagonismo ha habido entre, repito, Franky o, bueno, o Brook o Robin, que han tenido un momento de disfrutar y de quedar bien ante Black María, junto a Carrot? O sea, es que están con el mismo protagonismo. Entonces a mí eso no me vale como argumento para decir, no, es que Carrot con el poco protagonismo que está teniendo, Oda se está olvidando de ella. No, hay tiempo, volverá. Y nada más, Nakamasuelis. Espero que os haya gustado este videíto, esa opinión mía que por tercera o cuarta vez ya en este vídeo, repito que yo prefiero a Yamato, pero los hechos para mí hablan con que Carrot claramente lo va a ser. Aún así es importante destacar que todavía queda Onigashima, todavía queda Wano por delante, puede pasar cualquier cosa que de repente dé un vuelco a la situación y veamos a Yamato clarísimamente como Nakama. De momento yo no lo veo así, simplemente Oda le está dando más protagonismo porque es la hija del Yonko o antagonista principal de este arco y está siendo un personaje a favor nuestra a pesar de ser su hijo. Es normal que tenga ese protagonismo, sin embargo, no la veo como Nakama, por lo menos todavía. Si os ha gustado el vídeo, me encantaría Nakamas que me regalaseis un likecito y sobre todo que os suscribierais ahí abajo si todavía no lo estáis Nakamas, porque eso apoya mucho al Tito Quinto. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.